Sí, ¿te diviertes mi vida? Sí, aquí anda mi niña, paseándose en Guerreros del Sol, con este solazo, está muy bonita la plazita, muy tranquila la colonia, ¿verdad Romy? Sí, muy tranquila esta colonia, ¿verdad que te gusta mucho venir aquí a los juegos? Yo también tengo, ¿te gusta divertirte? Sí, yo también, yo también. No, no. 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 ¿sí? No. No. Gracias por ver el video. 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 Esta niña anda como si anduviera en la playa. Como si fuera un día nublado, fresco, el solazo. ¿Está bonita? ¿Vete a la placita? ¿Ve a la placita? ¿Ve a la placita? ¿Está haciendo mucho ejercicio? Sí. Sí. ¿Ve a la placita? ¿Ve a la placita? No. ¿Ve a la placita? ¿Ve? ¿No llenas de juguete? ¿No llenas de juguete? ¿Se tiene un juguete? ¿Se tiene un juguete yaya? No. ¿Acuerdas de que ayer te dio un peinador? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. No llenas de juguete. No llenas de juguete. No llenas de juguete. No llenas de juguete. No llenas de juguetas. банchez, el sapice. No llenas de juguetas Because of the bag 忙 There will be a rat Trabane Gracias.